pero hemos ganado una a cero bueno pero hemos jugado malamente el centro que si no como debe denunciar ya si no hay que mejorar por favor pero que lo bueno que hemos jugado este punto bueno y también lo bueno que el que ha sido dolea por el valle 4-0 es un buen resultado hay que tener fe, hay que tener fe por castigar a los adoptados de champions pero bueno, ha sido el acerco gol de ayer piqué, piqué ha terminado bueno aquí está pues la estética de partido como no se ha terminado, bueno la posición bueno para si quiero en la taba de posiciones obviamente pues el valle ganó volvieron a gustar, mira me pasamos hasta un punto de B, así que si ganamos B, pues B, pues B, pues B, pues B queda segundo normalmente pues 15 a tercer lugar y hemos quedado en segundo lugar, así que tenemos que ganar por la segunda partida ahí está, tiene menos uno y bueno, nosotros tomamos 5, así que todavía pueden ellos si tienen menos 5, pero ustedes no hay que confiarme, ya que fuera de tal lo mal es que tenemos una media diferencia de goles, así que esto debemos cortarlo hay que cortar la diferencia de goles, debemos hacer algo de la diferencia hay que mejorar la diferencia de goles, ya que no puedo cortar mucho los partidos pero bueno, vamos a ver, esta fue la dirección que sacó el Barcelona este que esa fue la dirección, sacó el Barcelona pero no jugó, una buena no jugó acá de nación pero bueno, aquí, esta es la dirección que le llamó el Kif y bueno, ahí está la supuesta, se mete algo jugó, si jugó, pero un minuto, así que bueno, vamos a ver bueno, jugamos en el local y bueno, gente, fue malo antes, antes de clásico, pues bueno, Barcelona, pues, está los juegos malos, si, posiblemente, bueno espero que gané nuevamente, pero a veces complicado, porque se viene muy bien en Madrid, se viene muy bien en Madrid me voy a ir viniendo junio bueno, esta es la dos unidad del partido, que voy a decir el minuto 1, una ocasión, pues, de 5 millones o cajado de cabeza pasó un centro por el lado, pero el balón tomase por arriba si, después, hubo cabeceso de Ñus, o falló falló, falló una ocasión, por alto, pues es, cabeceso, fuera de fue a un centro costa de Mepi, sepa ahí y en medio de un nuevo paradis buchan de la queo de, 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 bueno, de la queo de la queo de, 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 de de, 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 de gole y y, yo jodó porque no hay precio de la queo de la queo, no, no puede ser no podían no se puede hacer, no se puede hacer el gole, no se puede hacer el gole no se puede hacer el gole, no se puede hacer el gole, no se puede hacer el gole y en medio de un triunfo se tenga un, un, un,, un, tapиты mucho en el laqueo que fue un batiazo el laqueo, se hizo todo por si fue, de este poteo no la paveta vez no teníamos las sigas de órdenes para los 16 goles de vacilón andamos esto es nada alba laia esta vez y cuesta el gol de la bota de piqué en el más alto 1 a 0 arriba el minuto 36 y 156 cabeza alto en 7 de cabeza y una vez acepta otra vez nuevamente otro fallo más y así terminó bien mi tiempo pero va a ser llevado uno que estoy en cara de dudas de yo y no me falla directamente se trataba así como si yo estaba bueno, me piqué es un santo de lloro ya la verdad pero me lo sentía en cuenta de la mente en la primera mitad estaba muy bien, estaba muy bien el tipo pero para todo, la ocasión de gol, la falla bastante así que, clarísima la única ocasión de lloro ya eso para mí, hay que poder jugar sobre las ocasiones hay que, pues bueno, lo matar así sí, eso me hubiera conocido, pues, hicieron un cambio esto fue fuerte y salió uno de ellos que había fallado bastante, sí muy mal partida, yo no sé qué sé otra vez, que falla, ¿cómo va a salir esto? no me lo quedo no, pues el chile, pues, también estuvo curtido y salió mi inguesa creo, pues esto, era muy fuerte y casi mete golpe y lo pide un de 10 años y después falla la espada a la portería el segundo, pues cambio, pues, el diálogo de Kiev cambio, obviamente, mi niño entra y sale de peña también, pues entra, pues de gamas y sale su pienta en 69, pues cambio de 6 kilobetas, pues cambio de 6 kilobetas, obviamente, pues entra 6 kilobetas y sale Gaby entonces, en 69, pues una madre de chico, un gran cojo de 3 kilobetas, que buscaba Piqué y en 60, se salió, tu, a 6 kilobetas y está continuo, se le da a su fuerte para la botella, continuo de like, pero la madre se va a alto en 65, pues abuelos, pues entra, en cambio, pues sale, en el país y esta abuelo o un abuelo y este movimiento y no sé, salió un camión en el año, aquí salió un chimichín y salió que en y Zora esos chicos, pues en.. en todo en todo hubo los camiones en todo Kaya Espanyay salió Pachimak en Cawzi bueno también nosotros en todas eran minas y salió muy, muy laskin es muy jugado nosotros solamente un traje medio pequeño no se vayan a termería y el segundo bueno bueno ahí y después de apuestas que había acabado el partido bueno bueno es un poquito que te iba a ganar un minuto de patios pero nos falta puntería nos falta puntería así que esto no puede controlar en el clásico pero bueno en el caso de la casa que tenemos que hacer algo según partidos pero bueno no queremos tener victoria así que está muy bien pero sí pero pero bueno bueno antes y que llegamos puestos poco pues tuvo una él pero bueno adiós